Dejó su piel aquí, solo pensó en arrebatarme la sed Me arrió mis credos con un suave beso, se adueñó de mi fe Dejó su esencia en mí y en un segundo se tatuó en mi piel Si yo mis sueños ya nada podrá volver a ser como ayer No logro entender, que él hace sentir Sus caricias me atan más, de lo que puedo permitirme No puedo imaginar que él hace vibrar, que él hace reír, que él hace salir del caparazón Esa intensidad, que él hace mirar, que le pide más, que le impulsa amar, que hace reír Ese corazón es la miel del tránsito, que él hace temer Y en un instante se hace parte del aire Solo queda su magia atrás, donde las hojas bailan Solo queda su magia atrás, donde las hojas bailan No logro entender, que él hace feliz Si es que abraza su soledad, pues se da el temor a descubrirse No puedo imaginar, que él hace sentir, que él hace sentir, que él hace salir del caparazón Esa intensidad, que él hace mirar, que le pide más, que le impulsa amar, que hace revivir Ese corazón es la miel del tránsito, que él hace feliz Es la miel del tránsito, lo que la hace temer Es la miel del tránsito, lo que la hace temer Y en un instante se hace parte del aire Solo queda su magia atrás Eso es la miel del tránsito, lo que la hace temer Y en un instante se hace parte del aire Solo queda su magia atrás Vuelve a darse su soledad No hay dolor en la oscuridad Oh no Donde las hojas bailan No hay dolor en la oscuridad